Federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguía eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ah, qué bueno. ¿Cómo se hace eso, Luis? Estoy hablando con nuestro querido director Luis. Digo, vos tenés el switcher. Buen día, buen mediodía. Estamos viendo la sala de comisión. Ahí. Trac, tric, 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 trac. Acá está, ¿ves? Ok. Están saludando los invitados que expusieron sobre el régimen de promoción de la industria del calzado, su cadena de valor. Por favor, estuve viendo, no sabía que estaba en la matanza la señora Débora Giorgi, que fue también secretaria de Industria de la Nación, ¿no? Sí, exacto. Ministra de Industria de la Nación. Y ahora está como secretaria de Industria de ese polo tan importante. Él es, espera, déjame, no, él es Braslowski. Él es Braslowski, ¿no? Él es Braslowski. Exacto. Y ahora el él es Varela. Eh, mirá cómo me mintió. ¿Qué tal, muchachos? ¿Bien? Bueno, en un momento donde la Argentina... Hoy es un día muy importante desde, precisamente, promociones de industria. ¿Por qué? Bueno, hoy fue anunciado internacionalmente que Argentina va a ingresar al BRICS. Brasil, Rusia, China, India y creo que también Sudáfrica. Argentina, creo, como país invitado. Pero Argentina va a integrar ese bloque económico y comercial. Y financiero. Y financiero. Hasta hace un rato estaba Dilma Rousseff en el banco, que también facilitó para desahogar la enorme deuda. No es un tema menor, es mirar un poco más adelante. Pero sigamos con nuestra Cámara de Diputados. Esta agenda hoy, ¿a qué se le suma, Braslowski o Pablo? Sí, dentro de unos minutos nada más, es más, terminaron esta comisión de industria para dar inicio a la comisión de presupuesto. ¿En ese mismo espacio? En ese mismo espacio, donde están invitados a exponer sobre el proyecto de exteriorización de la ahorra argentina, el jefe de la AFIP, el exdiputado también, Carlos Castañeto, y la subsecretaria de Ingresos Públicos. ¿Por qué dijiste? Ah, exdiputado. Fabiana Balestrini. Sí, sí, fue diputado muchos años, soy jefe de la AFIP, Carlos Castañeto. Tal cual. Así que en un ratito nada más, por eso... Y Michel. Había mucho... Ah, Michel, muy importante. Michel también. Michel, que es candidato en Entre Ríos, pero que además es un hombre importante, porque en esta suerte de monitoreo de los precios, digamos, empezó a tener un rol muy importante, no hace algunos días nada más. Tal cual, tal cual. Había interés en seguir en esa comisión, había varios diputados que pidieron la palabra, porque, bueno, hablaron los expositores, básicamente. ¿Estuviste atento? Estuviste atento eso. Estuvimos atentos y tuvieron que acotar un poquito la duración para liberar esa sala, ¿no? Ah, por esa era la razón, porque yo pensé que se iba a demorar un poco. Sí, porque había... El gobierno que llevó casi dos horas, ¿no? Había varios expositores, sí. Dos temas económicos, ¿no? Se retoma de alguna manera la agenda económica, después, obviamente, ayer de la sesión en donde se dio media sanción a una reforma a la ley de alquileres. Claro. Habrá que ver qué pasa en el Senado, pero esta semana muchas comisiones acá en diputados, el martes con la cuestión de aerolíneas, hoy con esto del blanqueo que arranca en minutos o exteriorización de los activos, es una manera de decirle blanqueo, y obviamente esta promoción para el calzado, para la industria del calzado que la encabezó Casareto y la industria, la comisión de industria, ¿no? Que encabeza justamente Marcelo Casareto. Casareto, Casareto. No, estaba pensando en Castañeto, Castañeto, todos los descendientes de Tano, que supo también acompañar a Alicia Kirchner del Ministerio de Desarrollo Social. Claro, claro. Ustedes mencionaron entre Ríos, en esta primera paso perdió Frigerio, ¿no? Perdió Frigerio. Juntos por el cambio, unidos los dos candidatos que tenían, ganó, pero el candidato individualmente más votado fue Adán Bal, que es el candidato del peronismo. Ahí está, ahí está. Vamos con querido Gonzalo, así los saludamos y vemos por dónde estamos parados. A ver. Hola Horacio, muy buen día para vos y para los compañeros allí en la mesa. Bien, todo muy bien, Horacio. Acá estamos en la sala 2 del anexo C, junto con la diputada Gabriela Pedrali, del Frente de Todos y por la provincia de La Rioja, quien estuvo presente aquí en esta comisión de industria, que presidió, como lo hace habitualmente, Marcelo Casareto, y hablaron sobre este proyecto de ley para la industria del calzado. Me gustaría saber, diputada, qué reflexiona después de esta reunión y sobre todo si quiere hacer hincapié en la industria del calzado en La Rioja, puntualmente, que me imagino ha charlado, ha dialogado y sabe un poco la situación de esta industria en su provincia. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todos. Gracias por acompañarnos. La verdad que una linda mañana, en el marco de la comisión de industria, del trabajo de esta informativa en la que hemos escuchado a todas las partes intervinientes, a la institucional, a la industria, a quienes promueven, a los quienes diseñan, a los quienes de alguna forma tienen el marco de también regular desde los sindicatos y de los gremios la actividad. Preocupados, obviamente, porque esta ley tiene una raíz muy importante en la defensa de la industria argentina. En La Rioja, como uno de los polos del calzado, por lo menos así lo sentimos nosotros en nuestra provincia, en nuestro parque industrial y en algunos departamentos del interior, tenemos una industria del calzado incipiente, creciente, desde hace muchos años. La empresa Puma tiene su fábrica con marca Puma en la provincia de La Rioja. Es la única fábrica que lleva su marca y que produce, en este caso, más de 3 millones de calzados en el año, aumentando su producción enormemente en estos últimos años. La empresa Puma ha sobrevivido, si se quiere, al interés de la apertura de las fronteras, al ingreso de muchísimos calzados. Y eso lo que generó, básicamente, de parte de quienes gobernaban la Argentina en el año, desde el 2015 al 2019, una propuesta bastante incoherente, por lo menos a nuestro estilo. La única propuesta que hizo Cabrera para poder sostener el empleo en la industria del calzado en La Rioja, específicamente a Puma, cuando fue ministro y se acercó a ver cómo podía ayudarlos, fue ofrecerles dinero para indemnizar a la gente, cerrar y que se dediquen a exportar. La verdad que, contrariamente a todo eso, nuestra provincia, la industria del calzado, ha sido durante estos años crecientes. La Puma ha pasado de tener 190 empleados a más de 1.200, con un proyecto de inversión muy grande de aquí en adelante, también en naves y demás. También tenemos industria del calzado en Famatina, que es un pueblito muy chiquito, que le ha cambiado la vida al pueblo, porque una empresa grande que está también en Catamarca y en La Rioja Fincada, le ha cambiado la vida a todo ese pueblo. Y bueno, estamos acá para eso, para defender la industria del calzado. Tenemos también en San Agasta, tenemos en Chamical, tenemos en Chilecito, todos pueblos pequeños, pero que dan empleo, que defienden la industria y el calzado argentino en todo su caso. No solamente el deportivo, sino también el de trabajo, el de paseo. Estamos felices por eso y ojalá esta ley esté pronto con dictamen y podamos tratarla para seguir cuidando el trabajo y la industria argentina. Diputada Pedrali, mucho gusto. Mi nombre es Horacio Embón. Tenía mucho interés en dialogar con usted. Mi gran admiración a todo lo que usted ha significado en sus conceptos, porque ese es el modelo de Argentina que al menos yo quiero, y hay millones de argentinos que queremos y argentinas que queremos ese modelo. No es el modelo de abrir las importaciones, porque ya lo supimos en la década del 90 y se reafirmó entre el 15 y el 19. Porque no solamente producimos, sino damos trabajo, trabajo argentino que compite al mundo, porque no es solamente consumo interno. Lo que se hace acá también se exporta y gira a toda la República Argentina. Así que felicitaciones por defender este proyecto y llevarlo a fondo. Ojalá fuera espejo para otros y otras que todo el tiempo están viendo de qué manera siguen vendiendo la Argentina. Pero no vender objetos argentinos o manufacturas. Vender la Argentina, que vender el litio, que vender el país. Y eso no, por eso queríamos escucharla a usted. Bueno, Horacio, muchas gracias. Agradezco sus conceptos. En La Rioja cuidamos mucho el empleo de cada riojano y cada riojana. Lo hacemos desde aquí también, acompañando estos proyectos de ley que van a venir a cuidar no solamente lo que es la industria, no solamente lo que es el empleo, sino también la calidad profesional que también tiene la provincia de La Rioja con un parque industrial muy grande que había perdido muchísimos empleos y que hoy crece día a día donde tenemos fábricas que inauguramos todos los meses, donde no solamente generamos puestos de trabajo, sino que también calidad. No hablamos solamente de trabajo, también tiene calidad. Y creo que eso es lo que tenemos que también defender, ¿no? En este caso, nuestra industria y la calidad del mismo, digamos. Si usted me permite, aquí mis compañeros, tanto Guido Braslaki como Pablo Barriela, hay algunas preguntas. ¿Nos puede sintetizar en qué consiste la promoción de esta industria, lo más brevemente que pueda, para nuestra audiencia? Sí, basado en tres puntos, básicamente, en ir trabajando, obviamente, la defensa de la promoción del calzado. La segunda es la provisión del material para que cada vez sea menor el que se importe del que vayan a constituir el calzado en sí mismo. Y, bueno, nosotros hacemos también unos aportes a la ley que queremos que también, a diferencia de kilómetros, también podamos llegar a tener diferimientos. Pero, bueno, básicamente eso, defender el trabajo hecho acá, que la importación de algunos productos sea cada vez menor y que también elevar nuestro trabajo y el precio de nuestro trabajo en la exportación, trabajar fuertemente en la cadena de venta también de la comercialización de nuestros productos, que es indispensable, sin lugar a dudas, para poder revertir la situación en la que, de alguna forma, fuimos víctimas. No sé si la palabra es víctima, pero, bueno, de alguna forma, tenemos las puertas abiertas, tendríamos las puertas abiertas para que entren todos los productos del exterior, ¿no? Bien. Sin calidad y no cuidando el trabajo, digamos. Tal cual. Le decimos muchas gracias nuevamente a nuestras felicitaciones. Gracias, diputada federal. No, gracias a usted, que tengo muy bien. Buen día. Seguimos caminando en la mañana y sé, Gonzalo, que ya se está alistando la próxima comisión, o se está organizando para que minuto más, minuto menos, comience la que sigue, la de presupuesto y hacienda. Danos un poco algunas referencias. Exacto, gracias. Más allá de las presencias. A ver. Bueno, bueno, está ya sentado, lógicamente, el presidente Carlos Heller, el presidente de presupuesto y hacienda, para comenzar esta reunión informativa, donde, por ejemplo, ya está sentado Carlos Castañeto, el administrador de la AFIP, entre los invitados que hoy estarán aquí, y justamente representando un poco la palabra respecto a este proyecto del exteriorizador sobre el ahorro argentino, que se va a dialogar, que se va a desarrollar. Recordemos, son tres los invitados, te los quiero dar precisamente, Horacio, para que sepamos de qué se trata. Hablamos de Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos, Carlos Castañeto, quien había mencionado recién, el administrador de la AFIP, y también el doctor Guillermo Michel, director general de la aduana de administración, bueno, de la AFIP, básicamente. Así que ya están sentados, ya están ubicados, las tres personas invitadas, convocadas, listas para que, del comienzo, justamente, el presidente Carlos Salomón Heller, con su experiencia y, como siempre, llevando a cabo cada una de las reuniones de presupuesto y hacienda. Bueno, estaremos atentos. Cuando vos lo dispongas, hacemos el ida y vuelta. Dale, ¿cómo no, Horacio? Gracias, viejo. Bueno, estamos en 12 y 25. ¿Qué quedó de la reunión de ayer de alquileres? Bueno, quedó que volvió a sesionar la Cámara de Diputados, lo cual es muy positivo, después de bastantes semanas, después de las PASO, quedó un proyecto de ley que modificó, después de mucho tiempo de debate, hizo una modificación a la ley, había sectores que impulsaban la derogación de la ley de alquileres, de la ley de alquileres a su vez reformada, entre 2019 y 2020 con sanción definitiva del Senado, que cambió algunas cosas que habían regido durante 30 años, y ahora se volvió atrás, básicamente, con los contratos que eran de 3 años, ahora se podrían hacer a 2 años, por un lado, y por el otro, calcular la actualización, no una vez al año, sino en forma cuatrimestral, a partir de los 4 meses como mínimo. ¿Y con qué índice? Pactado. Ahí hubo un debate, por una parte, lo acordamos. Dice, pudiendo actualizarse, da una serie de índices. Lo que dijeron algunos diputados, por ejemplo, el Interloque Federal, que votaron en contra, finalmente, es que ellos habían pedido que, en vez de estar la palabra pudiendo, diga la palabra debiendo hacerse. Déjame pensarlo, para, para, déjame pensarlo. Debiendo a pudiendo. ¿Y cuál sería el contraste? Quedó pudiendo, pudiendo hacerse, ellos consideran... ¿Qué es la palabra pudiendo? Claro, es como... Quedó que si se puede, si se quiere. Yo te sugiero... Quedó librado al árbitro. Es una palabra tirada de... Es un tema de interpretación. Te sugiero, claro. Debiendo es casi imperativo. Deberido es imperativo. Debiendo es imperativo, estoy pensando. Yo firmé un acuerdo donde, también en estas palabras que se acomodan a las circunstancias, nos pusimos de acuerdo con una palabra que es frente a la impredicibilidad, nos volvemos a asentar. A ver, de un día para el otro, el otro día... ¿Cómo se mide la impredicibilidad? La impredicibilidad era del viejo Código Civil. Mañana te la devalúan. Claro. Mañana te la devalúan y te dejan con la cola mirando al norte. Eso es impredecible. Lo sabe quién tomó la decisión. Te meten un corralito y ahora crecemos. Claro. ¿Qué hacemos? Eso estaba en el viejo... Me estoy haciendo memoria. Vale, ayúdame. Sin ser abogado, en el viejo Código Civil... ¿Cómo sabe, Bras? Había una... ¿Cómo sabe, Bras? No sé si sigue, estaba... No sé. Estaba un tema... ¿Cómo sabe, Bras? Gracias, gracias. De hecho, en contratos, históricamente, había una cláusula que decía que no se podrá invocar la imprevisibilidad del... No se podrá invocar. No sé, los viejos contratos del Código Civil... Ahora sí. ¿No? Bueno, en esta circunstancia... Una Argentina inestable, donde hoy... Emergencia inestabilidad, aclara que... Vos saliste con el paraguas... De imprevisibilidad. Vos salís con el paraguas por la duda. Sí, sí, pero no hay una lluvia, hay un tifón. Claro, claro. ¿Qué hago con el paraguas? ¿No es cierto? Me lo guardo un ratito. Lo importante, destaquemos que ayer fue la reunión en la Cámara de Diputados, pero el proyecto todavía tiene que pasar al Senado. Todavía no rigen las modificaciones. ¿Tiene mayoría la oposición en el Senado o no? En el Senado, ninguno tiene mayoría en este momento. Hay algunos cálculos que dicen que si la oposición que impulsó y se trasladan más o menos la composición de los bloques que apoyaron aquí el cambio en el Senado a diputados, por ejemplo, acá hay dos diputados de Misiones, pero uno no vino del bloque provincial Misionero. Sartori no estaba por enfermedad, creo. Pero el otro sí llegó y votó a favor. ¿A qué pasa Sartori? Está enfermo. Hay un tema de salud. Hay un tema de salud, por eso no vino. Desconozco exactamente cuál. Deseamos que se recupere pronto. Hay una senadora del mismo bloque Misionero en el Senado. Solari Quintana. Solari Quintana, pero que siempre ha votado automáticamente en línea con el oficialismo. Entonces dicen, es difícil que la senadora... Pero bueno, son ese tipo de cálculos y especulaciones. También está Mauriz Clos. Mariano Clos. Mariano Clos comenta fútbol. ¿Mauriz Clos, no? Mariano Clos no relata fútbol. Relata fútbol, pero también está el exgobernador... Mariano Clos. Mariano Clos. Ah, Mariano Clos. ¿Qué dije? ¿Mauriz? ¿Podemos apagar un poco el frío? Sí, ahora... Es todo extremo, sí. Mariano Clos. O sea, nos hace decir mal las palabras. Mariano Clos. Mariano Clos. Mariano Clos. Mariano Clos. Mariano Clos. Desconozco. Uf, qué fuerte. Cuando se cierran las puertas, se nos diera... Bueno, está bien, qué sé yo. Es un detalle. No me mires así. ¿Los administraba bien? Ahora sí. Y supongo. Vos, si sos... Tenés que pagar para entrar al Parque Nacional. ¿Hay que pagar una entrada? No, no. Y sos extranjero. Nacional pagás 10 pesos. Ah, sos extranjero. El de Yellowstone. ¿Viste el de Yellowstone? ¿Dónde está el Oso Yogi? No, no, me supera. No, no. Pensé lo mismo. Pensé exactamente lo mismo. Yo no fui a Yellowstone, pero vi los dibujitos. ¿Cuál era el mejor amigo del Oso Yogi? Me mataste porque hace muchos años. Yo te lo digo. Bubu. Claro. La cultura no supe. ¿Cuánto sabés? No, está aprobado. Ese va marzo. En enciclopedia. Bueno, enciclo... Parques Nacionales, si sos extranjero, pagás el doble. Pero bueno, Maurice Clos. ¿Y qué fue senador, diputado o qué es ahora? Senador. ¿Ahora? Sí. ¿Cómo se llama el senador? ¿De Formosa o Chac? ¿De Formosa? José Mayanz. Mayanz. ¿Cómo está Don Mayanz? Que también había tenido... No, no, está incorporado a las... Ah, qué bueno. A las batallas. Porque había tenido un lío de salud. Sí, sí. Ya tenía un tema de salud, no, no, pero ya hace unos meses se reintegró. Está bien, me alegro por él. Pero bueno, esos cálculos de cómo se trasladaría el escenario, no está lejos la oposición de lograr el número, pero tampoco está... Necesitaría alguno de los dos senadores díscolos. ¿Vos viniste a pie? ¿Aquí al estudio? No, al Congreso. ¿Al Congreso? Sí. Porque está todo empapelado... Sí. ...contra el tema de la ley. Todo. Conza, ahí está hablando Heller. A ver. Sí, Horacio, están esperando para empezar la reunión. Ya vemos a la gran mayoría de los diputados, sobre todo del bloque oficialista. Pero bueno, ya nos despedimos, Horacio, porque esto está a punto de comenzar. Bien. Entonces, la pantalla de Diputado TV a pleno, en vivo y en directo, para poder saber cómo, cuándo y dónde, y donde tendremos a cada uno de los expositores y las expositoras sobre este proyecto de exteriorización del ahorro argentino. 3, 2, 1, comisión. Muy bien. Buenos días a todas y todos. Habiendo transcurrido el tiempo reglamentario, estamos en condiciones de dar comienzo a la reunión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Convocada para el Día de la Fecha, para la cual hemos invitado y nos están acompañando el Administrador Federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto, y el Director General de Aduana de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Guillermo Mitchell. La subsecretaria de Ingresos Públicos, Balestrini, no va a participar porque está cumpliendo otras tareas, no está en Buenos Aires en este momento. Y vamos a tratar el proyecto del Poder Ejecutivo 08423, de fecha 5 de junio, sobre exteriorización de ahorro argentino, para lo cual el desarrollo sería pedirle primero a los funcionarios que nos hagan una presentación y luego pondremos en debate el proyecto a los efectos de emitir dictamen. Dicho lo dicho, le doy la palabra entonces a Carlos Castagneto, que como dijo él, puede hablar como exdiputado, futuro diputado, pero vamos a pedirle que hable con el cargo que tiene ahora. Bueno, gracias, Carlos, por la invitación. Buen día a todas y todos. Bueno, muchos nos conocemos de muchos años. La verdad que en lo personal es muy importante nuevamente estar acá, exponer sobre esta presentación que hizo el Poder Ejecutivo de la Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado. Quiero hacer un breve resumen y después Guillermo va a explicar un poco más la ley. Así que agradeciendo la presencia de ustedes. Siguiendo con el compromiso del Estado Nacional respecto al combate de la evasión fiscal y en concordancia y complemento con las últimas acciones asumidas respecto al intercambio internacional de información fiscal, es que hoy nos presentamos esta propuesta acá en esta comisión y en la Cámara de Diputados. La herramienta que hoy presentamos, de carácter voluntaria y excepcional, habilita por 360 días la declaración de tenencia de moneda nacional e internacional, como así también que estén en el país o en el exterior, además de activos financieros, bienes muebles e inmuebles, con excepciones limitadas, como le decía anteriormente, en la norma. Es nuestro deber como funcionarios públicos diseñar las normas que el momento político institucional lo requiere, entendiendo la responsabilidad histórica que tenemos en pos de la defensa de los intereses de todo el pueblo argentino. Quienes declaren de forma voluntaria y excepcional podrán acceder a una alícuota impositiva especial que va modificándose esta alícuota a medida que vayan ingresando a través del tiempo. Aquellos bienes que se han detectado por el organismo y no hayan sido declarados en esta exteriorización voluntaria, se le van a aplicar las normas vigentes respecto a responsabilidades civiles, penales e impositivas. Lo recaudado por esta herramienta será destinado a la realización de viviendas y obra pública en todo el país, como así también fortalecer el Tesoro Nacional para el financiamiento de las políticas públicas para la ciudadanía. Este tipo de acciones refuerza la importancia de un Estado presente que cumpla con su rol trabajar en pos de los intereses de las amplias mayoría de nuestro país, combatiendo maniobras de gran evasión fiscal que atentan con la gobernabilidad y la democracia. Los interesados en desmantelar el Estado son aquellos cuyos intereses son el sostenimiento de nuestra patria. En el marco de este nuevo proceso electoral, la democracia que está cumpliendo 40 años se enfrenta con intentos de desestabilizadores y de recetas pasadas que nos llevaron a un pasado muy oscuro de nuestra historia argentina. Quienes trabajamos para construir una Argentina más igualitaria y de justicia social, entendemos y escuchamos a nuestro pueblo y nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos para lograrlo, trabajando así para un país mejor. de todos los sectores del Estado, de los distintos poderes nacionales, provinciales y locales, debemos dar la discusión de lo que hay que hacer, trabajar para una Argentina mejor, defendiendo los derechos de los sectores mayoritarios de nuestro país, de los y las trabajadoras, de quienes construimos nuestra patria todos los días. Ya lo hicimos y es el momento de trabajar para continuarlo y volverlo a hacer. En el marco de la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia tributaria a través de la OGE, que firmamos este año un nuevo compromiso, la República Argentina mantiene intercambio de información con más de 108 países. Esos países aportan a la Administración Federal de Ingresos Públicos la base de datos de los argentinos que poseen cuentas en esas jurisdicciones. Año a año se van sumando nuevos países. Se reciben anualmente más de 700.000 registros de los 108 países que nos intercambian información. El promedio que se viene manejando de los registros analizados del intercambio de información automática nos arroja que un 45% de los casos resultan con desvíos significativos o inconsistencias de los que son derivados de investigar y fiscalizar. La Argentina es tomada como ejemplo por el resto de los países miembros de la OGE en el uso del cruce de las cuentas y de las bases de datos. Solo en un mes, en el mes de julio hemos detectado 222 casos con desvíos e inconsistencias que alcanzan la suma de 116.000 millones de pesos. En este contexto se ha firmado, como le dije anteriormente el convenio con la OGE y también un convenio muy importante con Estados Unidos, FACTCA que aporta a la Argentina la base de datos de cuentas de argentinos en ese país. Anteriormente de este convenio era punto a punto, se pedía un caso y se respondía de parte de Estados Unidos y ahora a través del software que hemos incorporado y de este convenio que ha firmado el Ministro de Economía y luego como administrador federal con mi homónimo en Estados Unidos esta comunicación es sistémica y no tenemos que pedir caso a caso si no analizamos lo que nosotros consideramos que están evadiendo o eludiendo. en ese marco en lo que va del año 2023 a raíz de los pedidos que surgen de fiscalizaciones abiertas se han solicitado muchísimos informes a cuentas bancarias con saldos que también propiedades de argentinos en el exterior en este caso con la interrelación que tenemos con Estados Unidos son todas herramientas para desarticular las eventuales maniobras de evasión y de ilusión fiscal por medio de ocultamiento y subdeclaración de bienes hemos avanzado rápidamente en la incorporación de estas herramientas reduciendo el margen de maniobra que tienen los evasores al haber sumado jurisdicciones importantes a las informadas lo que les quiero decir que en este año de gestión que me ocupa hemos detectado muchos casos y le estamos dando mucha importancia a toda la exteriorización de bienes, muebles, inmuebles y de propiedades y también de efectivo de argentinos en el exterior por eso consideramos oportuno en este momento el Estado argentino y el Poder Ejecutivo haber presentado este proyecto de ley y agradecer el compromiso y el acompañamiento y también la atención y si me permite señor Presidente le cedo la palabra a Guillermo para que explique con un poquito más de detenimiento el contenido del proyecto Gracias Muy bien Gracias estimado amigo le damos entonces la palabra al licenciado Guillermo Mitchen para que nos haga su presentación Buen día para todos los legisladores y legisladoras presentes Gracias Carlos por la introducción un poco creo que nuestra función más allá del día a día que hacemos es entre todos ir generando políticas de Estado que le sirvan al país y como mencionaba Carlos creo que la política de transparencia fiscal internacional es una política de Estado que ha atravesado todos los gobiernos y que debemos seguir sosteniendo entre todos me gustaría mencionar que la principal herramienta que hoy tiene la Argentina para intercambiar información fiscal la convención multilateral de la OCDE es una iniciativa que se firmó en el 2011 que atravesó varias gestiones de la Administración Federal de Ingresos Públicos y que se fue sosteniendo y también me gustaría mencionar que el primer impulso al intercambio de información fiscal con Estados Unidos se dio en el año 2016 por eso creo que es importante señalar que esto es una política de Estado que la transparencia fiscal internacional es una política de Estado que nuestro país y la Administración Federal de Ingresos Públicos en particular tomó como una cuestión de suma importancia a partir del año 2008 con la crisis de Lehman Brothers que cambió un poco el mundo financiero y en ese sentido hoy para que tengan una idea la Argentina además de intercambiar información a través del multilateral de la OCDE con 108 países cuenta con 25 acuerdos de intercambio de información bilateral con jurisdicciones que tal vez era impensado que la Argentina obtenga información como ser de Bermudas Bahamas Caimán o incluso Uruguay y también cuenta con 21 herramientas para intercambiar información en el marco de los convenios de la imposición con otros países con lo cual eso como mencionaba Carlos es la potencia que tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos para obtener información de residentes y de cuentas de argentinos en el exterior sin declarar ahora bien que es lo que que es el nuevo elemento que se incorporó a este esquema de transparencia fiscal fue el acuerdo del año pasado que se firmó que como les decía es una política que se inició en el año 2016 para traer al Ministro de Economía y en ese momento se firmó un intercambio de información bilateral caso a caso con Estados Unidos es decir se podía obtener información de un solo residente o de un solo argentino en el exterior ¿qué fue el impulso que le dio la Administración Federal y el Ministro de Economía a hacer ese intercambio a nivel masivo que es lo que ustedes o lo que hemos denominado como FADCA se lo conoce coloquialmente pero es el instrumento que utiliza Estados Unidos para intercambiar información y me gustaría hacer una explicación de por qué es esto cuando nació la Convención Multilateral de la OCDE en el año 2008 para intercambiar de manera multilateral con todos los países lo impulsó Estados Unidos en el seno de la OCDE lo firmó pero no lo terminó de suscribir ¿qué? pero no lo terminó de ratificar porque justamente lo que hizo Estados Unidos es imponer su propia herramienta que es el FADCA por eso de alguna manera todo lo que es el intercambio con Estados Unidos se tiene que hacer a través de ese instrumento ese instrumento ya está en vigencia a partir de este año y se está obteniendo información como les mencionaba Carlos tanto a nivel de caso a caso como a nivel del intercambio masivo ¿qué es el intercambio masivo? es el intercambio que se puede obtener por grupos de contribuyentes determinados contribuyentes que tienen determinadas características o rasgos particulares que la IRS o la FIP de Estados Unidos le puede brindar a la FIP por ejemplo muchos argentinos que comparten una cuenta bancaria como apoderados muchos argentinos que comparten una sociedad como accionista esa información ya se está obteniendo pero a partir de septiembre de este año ya se está poniendo en marcha el intercambio masivo en el marco de FADCA que nos va a permitir a la FIP al Estado Argentino obtener de manera masiva el paquete de datos de cuentas en el exterior eso para darle contexto a la medida para que vean por qué venimos con este proyecto de ley por qué necesitamos no esta administración ni este gobierno sino como política de Estado necesita la Argentina de esta herramienta para poder avanzar en el intercambio y poder avanzar en de alguna manera expandir la base imponible del impuesto sobre los bienes personales y sobre ganancias y empezar a obtener mayor recaudación en esa línea también me gustaría resaltar que lo que venimos a presentar o lo que presentó el Poder Ejecutivo no es algo nuevo ni novedoso el primer proyecto de blanqueos del año 87 la ley 23.495 que es el se lo conoció como régimen de normalización de los impuestos a las ganancias y los beneficios eventuales el viejo impuesto a las ganancias extraordinarias que existía en el gobierno de Alfonsín y sobre los capitales era antes que existan bienes personales que también establecía una alícuota del 2 al 10% el segundo blanqueo que se impulsó y que se aprobó en nuestra legislación fue la ley 24.073 del año 92 que impulsó Cavallo que tenía una alícuota muy baja del 1 hasta el 6% luego hubo una ley que fue muy exitosa que fue la la 26.476 del año 2008 que permitió hacer un incremento de la base imponible muy importante de bienes personales y ganancias que iba con la alícuota del 4 al 8% y se reducía al 2% para determinados bonos que prevía esto fue en el año 2008 luego no sé si recuerdan la 26.860 que era la ley de los sedines el blanqueo a través de los sedines o de los bonos del Estado que también tuvo un muy buen desempeño en el año 2013 sobre todo para operaciones inmobiliarias y tal vez la ley que más se discutió acá en el Parlamento y que mejor resultado mejor esquema de recaudación tuvo fue la 27.260 que se impulsó en el año 2016 ahora bien hay una explicación de por qué tuvo tan buen desempeño esa ley y fue que gracias a que Argentina comenzó a contar a partir del año 2011 con todos los acuerdos de intercambio de información que entraron en vigencia de manera plena y efectiva como decía Carlos en el año 2015 es que se pudo obtener esta información fundamentalmente Suiza toda Europa y Asia la banca Suiza y Asia empezó a dar la información de manera automática a la Argentina por eso se avanzó con el blanqueo de cuentas llegó a bienes en el exterior 86.000 millones de dólares no sé si recuerdan con la ley que aprobó este congreso en el año 2016 pero siempre quedó una deuda pendiente que era justamente el intercambio con Estados Unidos y recientemente en el año 2021 se aprobó una ley de similar naturaleza en el congreso que es la ley 27.613 vinculada al régimen de exteriorización para el tema de la construcción al régimen de la construcción con lo cual qué les quiero plantear con esto que lo que estamos proponiendo no es nada novedoso tiene algunas aristas novedosas que las vamos a explicar ahora pero es algo que el congreso y ustedes lo conocen de alguna manera lo han tratado y discutido recientemente en lo que hace al proyecto en sí el título 1 de la ley hace el planteo del régimen general de blanqueo simplemente describe los sujetos alcanzados que son los mismos que tenía la ley 27.613 establece las alícuotas acá hago alguna aclaración adicional las alícuotas a diferencia de otros blanqueos lo que prevé es un régimen de alícuota diferencial más beneficiosa para si los fondos se repatrian respecto a aquellos bienes que se dejan en el exterior esa es la única diferencia sustancial tal vez que tiene con otros regímenes que es importante pero que vale la pena destacarla la ley prevé un régimen de exteriorización de 360 días y las alícuotas van del 5 al 20% de acuerdo al periodo en que se incluya en el régimen la declaración voluntaria y las alícuotas en muchos casos se duplican o se incrementan si los bienes se dejan en el exterior otra cuestión tal vez que deberíamos que me gustaría plantear del régimen este general es lo vinculado lo señalé al régimen de exteriorización voluntaria simplificado que prevé el título 2 esto si es de alguna manera novedoso está un poco vinculado a lo que se hizo con los sedines hay un régimen simplificado para exteriorizaciones de hasta 50 mil dólares o el 35% de los ingresos declarados por el contribuyente en los últimos 3 años lo que sea inferior ¿por qué el 35%? porque es la tasa que estamos midiendo de evasión estimada en el sector por eso se prevé un tope de 35% y para esos casos de régimen simplificado de exteriorización que no superan estos 50 mil dólares prevémos una alícuota reducida al 1,5 la idea es acompañar al pequeño ahorrista que por particularidades de la Argentina y en esto me gustaría también como actual miembro del gobierno plantear que somos conscientes de la cuestión que genera la brecha cambiaria y el tema del diferencial cambiario que hay en el mercado entendemos que haya gente que ha mantenido el ahorro en dólares por eso prevémos para esos pequeños ahorristas que puedan ir al régimen simplificado ¿a quiénes excluimos de ese régimen simplificado? únicamente a aquellos que hayan estado alcanzados por el impuesto o mejor dicho por el aporte solidario extraordinario es decir todos aquellos que pagaron el aporte solidario extraordinario no pueden entrar al régimen simplificado eso es una manera de definirlo por la negativa pero queremos alcanzar justamente a los pequeños contribuyentes con este esquema eso respecto al régimen simplificado después como es la esterilización el depósito de las cuentas como cualquier otro blanqueo y las exclusiones que prevemos son las de siempre funcionarios públicos del año 2010 a la fecha los que estén quebrados fallidos todos los típicos casos de exclusiones de régimen simplificado que han previsto no sólo las leyes de blanqueo sino las moratorias que ha aprobado este congreso recientemente por eso les digo que no es nada que no es nada novedoso y algo que ya lo destacó el administrador porque creo que es importante es volver a señalar el destino de lo recaudado lo destino del recaudado básicamente está apuntado a obras específicas de vivienda y de proyectos inmobiliarios así que como les señalé no es novedoso tampoco es novedoso a nivel mundial nosotros les trajimos acá después si quieren para que lo vean regímenes de exteriorización voluntaria que actualmente existen en el mundo Estados Unidos tiene uno vigente Malasia tiene uno vigente hasta mayo del 2014 Sudáfrica tiene uno vigente con lo cual después de la pandemia se han impulsado en muchos países también estos regímenes de exteriorización voluntaria por de alguna manera por cómo se ha expandido la red de acuerdo de intercambio de información de la mayoría de los países así que no sé si hay alguna cuestión particular que quieren que hagamos hincapié Carlos o el resto de los legisladores pero de nuevo no es un régimen novedoso esto tiene una particularidad y tiene una razón de ser el acuerdo con Estados Unidos va a cambiar la matriz tributaria de nuestro país va a generar una expansión de la base imponible para bienes personales y ganancias muy importante estimamos en no menos de 90 mil millones de dólares para el año que viene que va a ser cuentas de argentinos que están sin declarar en el exterior así que entendemos como política de Estado no sólo para un gobierno para una administración sino como política de Estado para el país sería importante contar con esta herramienta para de alguna manera contribuir con un sistema tributario más equitativo donde contribuyan más los que más tienen así que muchas gracias por cedernos la oportunidad de exponerlo muchas gracias de esta manera entonces abrimos la lista de oradores si hay pedidos de palabra bueno muy bien está bien está bien diputada Figueroa Casas bienvenida muchas gracias gracias por estar acá y permitirnos hacer estas consultas en primer lugar me llamó la atención que no haya que casi siempre hay cuando hay blanqueos incluida la posibilidad de una moratoria o de un plan de facilidades ventajoso no lo vi quería saber cuál era el motivo por el cual no lo habían incluido porque en general es así entonces para saber cuál era la razón en segundo lugar cuando se habla de beneficios para los cumplidores se delega los beneficios realmente me parece que eso es una potestad nuestra y que no debería delegarse me parece que en materia tributaria delegar no debería ser y no entiendo cómo podría ser alguna quita o algo el ejecutivo cuando no corresponde que eso suceda eso me parece que es llamativo y importante de analizar estoy más allá de las consideraciones políticas que podamos hacer después estoy yendo más a lo técnico para saber la opinión de la de la administración después había acá la cómo se delega ahora no encuentro el artículo que se delega en el banco central en AFIP como autoridades de aplicación ay gracias el artículo 20 acá encomiéndase al banco central la adopción de medidas que resulten pertinentes a los fines de admitir en la cuenta ahorro argentino el depósito de dólares estadounidenses cualquiera fuera su fecha de emisión como así también aquellos deteriorados y o fragmentados no sabía por qué esto el banco central no puede autorizarlo no lo puede recibir valen qué significa esto de deterioro supongo que deben ser igual billetes válidos me sorprendió el párrafo llegamos se nos complicó y llegamos más tarde no tengo los apuntes así que estoy yendo a mi memoria tómese su tiempo diputada no hay problema si quiere si no le damos la palabra a otro después se la devolvemos así mientras usted gusta no hay ningún problema no quería tengo las preguntas anotadas y no las tenía acá pero no no hay ningún problema acá me lo hago no 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 pero le doy le damos la palabra al diputado López y después volvemos a usted sí sí así también así usted puede sí sí diputado qué tal buenas buenos días no sé llegamos un poco tarde pido disculpas así que no podemos escuchar gracias de parto déjeme decirle entonces que con la incorporación de ustedes hay 29 diputados y diputadas presentes y 25 que han firmado ya el dictamen esa justamente era la consulta más allá que no podemos escuchar la exposición de los funcionarios esta sesión había sido citada como informativa entonces nos llama la atención que haya circulado el dictamen yo no sé si realmente planteo la duda no sé si reglamentariamente podemos hacer esto sobre más allá de que en definitiva no es una una manera correcta adecuada de trabajar para nosotros incluso habiendo llegado llegado tarde porque si entendemos que vienen los funcionarios hablemos si entendemos que hoy vienen los funcionarios nosotros podemos evacuar consultas incluso puede haber modificaciones evidentemente no porque ya está circulando el dictamen entiendo usted me corregirá presidente sin modificaciones respecto al texto que mandó el ejecutivo sí a los efectos prácticos simplemente porque hasta que no tenemos curso yo les estoy diciendo algo que es de práctica habitual en el funcionamiento parlamentario sobre todo los días como hoy donde muchos diputados o diputadas del interior tienen horarios de vuelos etcétera etcétera firma de aquellos que tienen coincidencia con el dictamen y que están dispuestos a acompañarlo es el texto el mismo texto exacto sin modificaciones que mandó el poder ejecutivo de cualquier manera también usted sabe que un dictamen es una previa y que en definitiva siempre hay posibilidad de seguir discutiendo y hasta el tratamiento en el recinto y lo hemos hecho infinidad de veces se han incorporado cambios modificaciones y se ha seguido trabajando por lo tanto el hecho de emitir dictamen no implica que no se pueda seguir trabajando si hay cosas que corregir porque eso ha sido una práctica habitual y en esta comisión lo hemos hecho un montón de veces si, si, claramente si es una posibilidad en el trámite parlamentario yo si, yo en ese sentido también le quería preguntar más allá de que como esta iba a ser una reunión informativa vamos a hacer consultas esperábamos devoluciones para eventualmente fijar una posición ya sea de todo el interbloque juntos por el cambio o en particular de cada uno de los bloques si vamos a tener un plazo para presentar la posibilidad de presentar un dictamen de minoría porque ya que la forma de trabajar no es la adecuada presidente y se lo digo con todo respeto y entiendo las razones operativas de los diputados que regresan pero nos imaginábamos que esta iba a ser una de por lo menos dos reuniones si me permite en primer lugar quiero aclararle que efectivamente se deslizó un error en uno de las citaciones pero que el mail que todos los diputados y diputadas han recibido no habla de reunión informativa la reunión informativa que en el mail que se cita no menciona la palabra informativa en el papel si dice informativa hubo efectivamente un error administrativo por el que pedimos las consiguientes disculpas yo presidente a mi me llegó a mi correo electrónico llegó bueno las notificaciones que se utilizan desde hace un tiempo que son las de correo electrónico que dice informativa no sabía ni siquiera creo que hace años que ya no se mandan en papel a los despachos las notificaciones se mandan por correo electrónico y está perfecto por lo menos mi correo electrónico la diputada Figueroa Casas y creo que el resto de los diputados nos llegó como informativa en ese sentido por supuesto presidente pedirle plazo para eventualmente presentar un dictamen y no hay ningún problema y por ahora nada más no pero no hay ningún problema en presentar dictamen porque no hay una inminencia de tratamiento por lo menos hasta la semana que viene si hubiera reunión o cosas por el estilo así que por lo tanto bueno ahí le hago otra pregunta entonces se espera que haya censión la semana que viene no tengo ninguna información dije introduje ya le doy de vuelta diputada introduje dije en el supuesto todos sabemos que antes del miércoles que viene seguro que no va a haber ninguna por lo tanto no creo que haya ningún inconveniente en facilitar que hasta el lunes de la próxima semana si ustedes quieren presentar un dictamen en minoría puedan hacerlo y de esta manera tratamos de saldar el error administrativo que se cometió gracias presidente bien gracias le devuelvo la palabra diputada podemos pedir más plazo que el lunes porque no no hay mucho tiempo y bueno tengo varias cosas para agregar sobre todo yo les pediría que ustedes entiendan que estamos hablando de un tratado que estamos tratando de que se ponga en marcha y que tiene que ver con la posibilidad de que el país reciba esta información que le permita a su vez a gente o empresas incorporarse y aportar recursos para el país y en el marco de toda la situación que tenemos y más allá de banderías políticas creo que todos deberíamos coincidir en que esto puede ser positivo para el país y por lo tanto demorarlo no parece ser una buena práctica pero yo diría 48 horas más hasta el miércoles que viene hasta el miércoles que viene gracias y resolvemos para que no discutamos me preocupa sobre todo esto que le estoy comentando el tema de delegar en el poder ejecutivo beneficios a cumplidores eso para mí no se puede hacer legalmente vuelvo a repetir primero ampliado hasta el miércoles que viene segundo siempre hemos dejado abierta la posibilidad de acuerdos o de incorporaciones en el propio recinto de cosas que se sigan discutiendo y que tiendan y que son aportes a mejorar el objeto de cada uno de estos proyectos siempre habrá tiempo para hacerlo así que nosotros tenemos en ese sentido la mejor disposición no se trata de imponer nada la medida en que acordemos y que entendamos que las cosas que se nos sugieren son de verdad cosas que mejoran el contenido del proyecto adelante bien para entonces mostrar que de verdad queremos que mejore el proyecto me parece que no es menor lo de los beneficios cumplidores lo quiero repetir por si no me parece que el ejecutivo pueda decidir perdonar o no deuda o bajar en materia tributaria eso no se puede hacer pero además creo que nuevamente un blanqueo dando beneficios a los que están fuera de la ley va a perjudicar justamente al que paga le estamos diciendo no pasa nada le perdonamos y a vos no te reconocemos nada que le decimos a cada uno de las personas que laburan cada día que pagan los impuestos y todo y ven que otro que no paga nada ahora mágicamente va a poder blanquear entonces me parece y lo vuelvo a decir que tendríamos que analizar en serio los beneficios a cumplidores porque si no parece que la Argentina y ya vimos la cantidad de blanqueos que se han hecho en este gobierno es el país de no pagues total después se arregla todo y en los anteriores por supuesto justamente el que se hizo se hicieron en anteriores pero justamente el que se hizo en 2016 se hizo para poder entrar justamente al acuerdo así que supongo que ese no lo criticarán porque ahora lo están pidiendo para entrar al acuerdo con Estados Unidos así que supongo que estaremos de acuerdo en ese yo hablo de todos los que se vinieron haciendo parciales que se están haciendo ahora pero justamente iba a decir algo bueno de esos blanqueos porque esos blanqueos dentro de todo también daban beneficios al que invertía en el país al que por ejemplo o invertía en bonos o en construcción y este no da ningún beneficio salvo repatriación de una parte también me parecía como sugerencia porque pensé que esta reunión era para eso entonces lo traje como una sugerencia positiva ver si no se podía dar también algún beneficio al que invirtiera o digamos hiciera algo aportar a pagar a comprar a bonos o algo que pudiera ser beneficioso lo dejo como inquietud porque ya no me lo van a tomar así que bueno pero lo dejo planteado también había bueno destacar que este va a estar válido por 360 días o sea es bastante tiempo yo quería saber si con solo tener la ley que haga el blanqueo ya uno ingresa a la posibilidad del intercambio de información o el intercambio de información sería luego de cerrado el blanqueo esa sería otra pregunta para saber o sea el intercambio de información entonces sería 360 días después de aprobado no sé cómo pregunto porque no sé cómo funciona y a ver la otra ah bueno dale si usted quiere volver ordenese si buenos días esto lamentablemente lo hemos explicado digo en la exposición no 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 lamento digo que no 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 tiene que pedir disculpas lamentablemente lo hemos explicado digo el intercambio de información el convenio FACCA está en vigente primero se firmó con el ministro de economía después lo firmé yo con el administrador llamemos de ingresos públicos de Estados Unidos pusimos todos los software que se pedían de seguridad y ya estamos teniendo la información no punto a punto caso a caso como decía bien Guillermo anteriormente sino por lotes ya estamos recibiendo lotes y no tiene nada que ver con este blanqueo no tiene nada que ver por eso decía que en el último mes más de 222 casos hemos cruzado con más de 116 mil millones de pesos que hemos descubierto tanto de bienes como de cuentas en el exterior y el convenio con OCDE que lo ratificamos este año que están con 108 países más otros acuerdos que también Guillermo decía con otros países donde hemos agilizado y nos están tomando como ejemplo de cómo estamos tratando esta información que viene del exterior con respecto al blanqueo digo no es el primer blanqueo son varios blanqueos que vienen de años y siempre se permitió como todas las leyes al poder ejecutivo reglamentarlo por ende la reglamentación del blanqueo del año 2016 el poder ejecutivo tomó más atribuciones que la que correspondía porque que en ninguna de las partes del blanqueo autorizaba familiares parientes o primer grupo sanguíneo al blanqueo y la reglamentación donde hoy está en un estado judicial el poder ejecutivo tomó más atribuciones que este propio congreso lo había permitido porque ustedes saben muy bien que la AFIP no hace leyes si no ejecuta lo que dice el congreso en consecuencia nosotros vamos a cumplir estrictamente con lo que dice y si por suerte puede salir esta ley con lo que dice la ley el cumplimiento exacto de cada uno de los articulados que dice esta ley y con respecto al artículo 20 estamos trabajando muy en conjunto con el banco central la CNB economía y también con la secretaría de comercio la cuenta única para determinar muy bien que en el caso de que sea billete de moneda extranjera el tipo de billete que se aporta porque acá habla muy claramente cualquiera fuera su fecha de emisión y por otro lado el último punto que usted mencionaba era bueno no me acuerdo cuál era el último punto que quería decirles con los cumplidores ah digo nosotros respetamos mucho a los cumplidores por ende se ha firmado otro plan de pago de 84 cuotas para las deudas impositivas y 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 ku y 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 de personas jurídicas, en el artículo, yo no recuerdo si era 71 o 72 de la ley de presupuestos, donde decía que podían blanquear con un montón de atribuciones, digo, uno era para propiedades nuevas, para nuevas construcciones, y otra era también con pesos para casas que ya estaban construidas, no necesitaban tener declarado y era una forma de blanquear. O para nueva construcción, para la inversión en construcción, o para propiedades ya con muchos años de construcción se podía blanquear la situación, por eso también instrumentamos los mecanismos dentro del organismo para cumplir con la ley de presupuestos como lo especifica el artículo 71 y 72, como lo aprobó este honorable Congreso. Muy bien, le doy la palabra al licenciado Michel. Dos cosas, diputada, que usted señaló. La primera, que mencionó del anterior blanqueo que era un requisito para entrar multilateral de la OCDE, cuando se aprobó la ley, la 27.260 no estaba como requisito, porque justamente Argentina ingresó al multilateral de la OCDE en el año 2011, y la ley es del 2016. Justamente el éxito del blanqueo del año 2016 fue porque Argentina había entrado al multilateral de la OCDE y contaba con esa información, pero en ningún caso la ley lo prevía como requisito para acceder. La información del multilateral de la OCDE, Argentina en la cuenta del año 2015, es anterior a la ley. Y el segundo punto que usted menciona, entiendo su punto y puedo compartirlo vinculado a la delegación de facultades, nosotros entendemos que la delegación que está no prevé una delegación de quita de impuestos, sino que cumple con el artículo 76 de la Constitución que es una delegación por tiempo determinada y acotada un determinado objeto, con lo cual no entendemos desde el punto de vista técnico de que haya incongruencia respecto a esa delegación. Sí déjeme decirle que entiendo su punto y que es atendible, nada más. Pero entendemos que cumple con el 76 de la Constitución. ¿Listo? Cierto. Diputada Landry Zini. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, expresar mi diferencia ante la situación de los que estamos sentados desde el principio de la reunión y escuchamos todo, nos dieron la palabra después. Y a los que llegaron tarde, por decisión propia o por no poder llegar, a pesar de vivir en la cava, algunos tuvieron el privilegio de hablar primero. Los que venimos de lejos estamos desde temprano, desde ayer, antes de ayer. Bueno, en segundo lugar, una pregunta muy sencilla. Y es a raíz de que muchos trabajadores informáticos reciben el pago de salarios que tenemos parcialmente en cuentas del exterior, que están en el exterior, por parte de las empresas que los tienen contratados. Y esa es la pregunta concreta que me hacen. ¿Qué hacemos con el dinero que está en el exterior? Porque las empresas nos pagan dejando el dinero en el exterior. Es una pregunta que para ustedes, para mí es seguramente sencilla de responder. Para los involucrados trabajadores del sector informático, es muy importante saber qué pasa con esta situación. Muchas gracias. Conteste, por favor. Sí, comparto con usted el diagnóstico y el Poder Ejecutivo lo ha tomado, por eso envió el proyecto de monotributo tecnológico que la Cámara aprobó y que creo que es justamente una herramienta válida para subsanar parcialmente esa inquietud vinculada a muchos chicos programadores que tienen esos ingresos de manera no formal o muchos con billeteras virtuales, con fondos depositados en el exterior y necesitan blanquearlo porque necesitan consumir en el país. Sí, pero hay muchos que cobran en blanco, o sea que están registrados. Y parte del salario se lo pagan en la Argentina, en cuentas blanqueadas en la Argentina y parte se lo depositan en el exterior, lo cual le genera toda una dificultad cada vez que necesitan resolver un pago en la Argentina y toda esa incertidumbre respecto a los escenarios macro, financieros y cambiarios, y cómo ingresar sus dineros y toda esa dificultad cuando son trabajadores registrados por empresas reconocidas globales. Le vuelvo a decir, comparto el diagnóstico que usted tiene, el monotributo tecnológico viene a salvar parte de eso, lo que sí no viene a salvar, pero eso ya depende de las facultades nuestras que contamos como organismo, que una cuestión nuestra de fiscalización es cuando se paga un salario negro, eso está por fuera de la ley, lo que tenemos que hacer justamente es fiscalizar a cada una de esas cosas que es la que impulsa Castañeto desde la FIP. Pero entiendo el punto que usted tiene, creo que el monotributo tecnológico viene a salvar gran parte de esa dificultad. Diputada, no dialogue, está bien que usted no le dieron la palabra antes, pero ahora se me apropió de la palabra. Pero es que la pregunta no tuvo respuesta a lo que yo pregunté, son trabajadores registrados, no son monotributistas. Pero cuál es el problema que está teniendo en este caso? Que parte del dinero se lo dejan afuera. Lo deja afuera. La empresa que les paga los salarios. Pero es un problema del trabajador, digo, que nosotros estamos controlando eso también, digo, nosotros queremos controlar que paguen también. Digo, si se la dejan afuera es un problema del empleado con el empleador. Digo, no es lógico que le dejen la plata afuera. Digo, tendrían que traerla toda la Argentina. Les pagan afuera. Bueno, pero no es lógico, digo. Lo mío fue una broma, diputada, no lo tome a mal. En cuanto a que usted se quejó de que le di la palabra antes a la diputada, entonces solamente para eso. Bien, dos cositas. Adelante. Y también le puedo contestar, como contadora, cualquiera puede cobrar afuera. De una opinión. Y doy mi opinión. Cualquiera puede cobrar en el exterior y tener una cuenta en el exterior y pagar justamente un bien personal, bienes personales mucho más caros porque lo tiene afuera. Siempre que esté declarado. Pero digo, es legal, puede ser que esté registrado, que le estén pagando afuera. Siempre que esté declarado. Claro, si lo declara no es... No es ilegal tener dinero en el exterior si uno paga. Eso, a lo mejor ellos no entienden bien ese tema porque tendrían que estar... O no es en blanco. Bueno, por eso, si no es en blanco, entra acá. Es otra cosa. En el blanquearán esto. Entra acá, así es. O lo encontraremos. O lo encontrarán. Perfecto. Ahí está. Dos más. No veo que en la exoneración de impuestos esté incluido el aporte extraordinario. ¿Qué pasaría si alguien que entró al aporte extraordinario lo pagó y blanquea? Está excluido especialmente. Está excluido. Está excluido. Por eso, el que pagó... Pero si le diera a pagar ahora... A ver cómo me explico. Sí, pero por eso, una persona que blanquea, no pagó el aporte extraordinario, quiero decir, y quiere blanquear, le van a cobrar el aporte extraordinario. Eso no me quedó claro. Usted lo que dice es que dentro de las eximisiones que tiene el área y para el que entra en el régimen de exteriorización, no queda dentro de esa eximisión el ACE. ¿Es así? Está expresamente excluido el ACE justamente porque no tiene este Congreso Loboturno de la naturaleza tributaria, sino que es un aporte solidario extraordinario. Y entendemos que el que dejó bienes sin declarar en el exterior no debería estar eximido, no debería estar alcanzado de este beneficio. Eso sí, como usted dice. Por eso, o sea, que si alguien blanquea que por el monto le correspondería, tendría que pagar el aporte. Eso es lo que quería comprender. Bueno, y como para aportar, creo que es bastante difícil y que en su momento cuando se votó la otra exteriorización en su momento, también vino dentro del marco de una baja de impuestos. Gente, por lo menos se comenta, no tengo nada para decirlo firmemente, pero mucha gente plantea que el tema de haber encarecido cada vez más los impuestos por tener, por ejemplo, dinero al exterior es un desincentivo a que la gente pueda blanquear o incluir. Entiendo que el miedo de los que están a lo mejor en Estados Unidos y ahora los pueda tomar, los puedan encontrar, haga que blanqueen. Pero vuelvo a plantear, ya en las votaciones lo hicimos, pero volver a plantear que no está bien esta diferencia tan grande y que en bienes personales, quiero decir, y volver a plantear que sería mejor ir a las alícuotas anteriores, que hizo que el blanqueo, el del 2016, hubiera sido exitoso y también se sintieron, un tema de seguridad jurídica, sentir que iban a pagar de una manera y después se cambiaron las condiciones, hace que cada vez se crea menos en la estabilidad jurídica de nuestro país, plantearlo como una idea para mejorar. Eso no sería una consulta, sino solo una opinión. También le voy a dar una opinión, digo, lo que pusimos anteriormente era que el hecho de tener cada vez más convenios, el mundo se está involucrando cada vez más, que haya menos paraísos fiscales y la información cada vez, como podría decirle así vulgarmente, corre más y lo que nos están declarando cada uno de los países, mismo hoy Estados Unidos, hay dos casos, uno mismo en Miami y en otro con una empresa que no ha declarado, así que el primero, que a muchos les gusta mirar para el norte, es Estados Unidos que está involucrado en poder blanquear esta situación y como les decía anteriormente, la Argentina está tomada como ejemplo y todos los países están brindando información. Así que creo que es de las últimas oportunidades que tienen, si queremos llamar blanqueo, de blanquear esta situación porque cada vez menos el margen de maniobra que tienen para la evasión y la ilusión. Y por ende también, digo, a nivel nacional estamos trabajando muy fuertemente para achicar a través de distintos sistemas y distintas fiscalizaciones, por ende hemos sacado cinco manuales, uno agropecuario, uno minero, uno de pesca, para que la evasión y la ilusión se achique cada día más. Por eso trabajamos tan en conjunto con seguridad social, con DGI y con aduana, y ustedes pueden ver en los medios todos los días distintos procedimientos que hacemos con resultados positivos, que quiere decir que las investigaciones y fiscalizaciones que estamos haciendo dentro del organismo a través de una matriz de riesgo y no a través de una persecución, nos están dando resultados positivos. Así que creo que es importante que salga esta ley porque es la última oportunidad que tienen aquellas personas que quieren evadir o eludir impuestos. Sí, diputada, algo que usted señaló respecto a la baja de impuestos de bienes personales de la 27.260, es verdad, en el artículo 72 de la ley cuando se aprobó se previó una baja de bienes personales, pero luego el mismo Poder Ejecutivo en el año 2018 cuando envió el presupuesto dejó sin efecto esa baja, con lo cual preferimos ser más austeros y tal vez cumplir con lo que estamos diciendo, que no hay una baja, tal vez ir a un esquema de baja y después dejarlo sin efecto de acuerdo a la situación tributaria. Eso en el año 2018 se dejó sin efecto y muchos contribuyentes hicieron reclamos judiciales y los abogados de AFIP tuvieron muchos trabajos defendiendo eso sin costo. Eso lo quería enseñar. Tenía razón con lo que planteó en el 72, pero después se dejó sin efecto. Bien, varias cosas. Primero quiero decir una sola frase que quiero decir al respecto. Estamos hablando de una ley de exteriorización de dinero o bienes de ganancias o riqueza generada aquí y que no han cumplido con la ley, porque si no parece pobre gente, qué le vamos a hacer. Lo que estamos abriendo es un mecanismo de exteriorización porque el país además tiene necesidades, como recién decía Castañeto, como una de las últimas oportunidades en función del avance de todos los regímenes de intercambio de información, diciendo, mire, pagando un pequeño aporte, usted puede regularizar una situación irregular que usted tiene. La situación irregular la tiene usted y le estamos abriendo una ventana para que la pueda regularizar en estas condiciones. Si no la regulariza, a través del intercambio de información lo vamos a tratar de buscar penalmente, judicialmente, porque está incumpliendo con la ley. Creo que eso tiene que quedar absolutamente claro, de eso se trata este proyecto. Segundo, diputado López, tengo aquí el mail. El mail dice, por instrucciones del señor Presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, diputado Carlos Heller, se cita a reunión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, que se celebrará el día jueves 24 de agosto a las 12 horas en la sala de reunión en el segundo piso anexo C, y ahí no figura... Espere, déjeme hablar. No, no, porque ya me está amagando. Déjeme un minuto. Se la voy a dar sin ningún problema. Se la voy a dar sin ningún problema. Bueno, quiero decir que, por eso, salió este mail y por otro lado salió una nota donde figura la palabra informativa. En función de esto, y pese a tener el número, el dictamen y demás, esta Presidencia va a volver a convocar a esta reunión porque este es un tema de enorme importancia y por lo tanto no queremos que haya ningún resquicio para que nadie pueda decir que alguna cosa no se cumplió. Entonces vamos a convocar para la semana que viene a una nueva reunión de esta Comisión de Presupuestos para subsanar esta pequeña falla administrativa y vuelvo a decir, a pesar de que nosotros tenemos... Ya le doy, ya le doy, déjeme terminar. Están todos... Están todos... Están todos... Bien. Por suerte hay parejo, el presidente. Así es, así es. Trato de ser parejo. Trato de ser parejo. Quiero decir también, quiero decir, dicho esto, dicho esto, dicho esto de que lo vamos a poner a consideración nuevamente, no hay ningún problema, quiero decir que, diputada Casa, este tema de que usted la tomaron de sorpresa en cuanto a que no tenía tiempo y demás, este dictamen, este proyecto entró en junio, el 20 y pico de junio, por lo tanto, en realidad, tiempo para preparar dictámenes en oposición, hubo de sobra, hubo de sobra. No creo que nadie esté siendo tomado de sorpresa. Digo, para que quede claro, lo digo después de decir que vamos a convocar de vuelta. Por lo tanto, para esa nueva convocatoria pueden ir preparando el dictamen, pueden ir haciendo todo lo que quieran y no hay ningún problema. Se trata de una cuestión muy trascendente para la Nación Argentina y no quiero que quede la menor posibilidad de que pueda ser objetado por alguna cuestión formal y entonces les pido disculpas a los que se quedaron para participar de la reunión, haremos una nueva. Entiendo que comprenderán las razones por las que tomo esta decisión y me acompañarán en el sentido. Ahora sí, diputada Penaca, le doy la palabra. Bueno, es muy cortito lo mío, presidente, pero es para enaltecer su figura en relación a esta decisión cuánime que ha tomado, pero de verdad lo digo, y además para que no quede marcado un mal precedente. En el artículo 108 de nuestro reglamento, que además de mencionarlo a cada rato hay que leerlo, dice justamente que las comisiones pueden, después de hablar de cuáles son la cantidad de miembros que tienen que estar presentes para poder dar inicio al funcionamiento, dice lo siguiente, presidente, voy a leer. Dice, pueden considerar y despachar los asuntos consignados en la citación correspondiente. En la citación que usted hizo para esta comisión decía la palabra informativa, es cierto y es un uso y costumbre de esta Cámara que cuando dice informativa no se despacha, pero al mismo tiempo estaba consignado y mencionado el expediente que estamos poniendo en tratamiento. Entonces quiero dejarlo claro, obviamente valoro y comparto con usted que como este es un tema tan importante, tan importante que estamos aquí todos los diputados y diputadas que integramos esta comisión del Frente de Todos y solo 5 de la oposición, pero para nosotros es muy importante, entonces como es así de importante, nos parece bien que no haya ninguna duda en relación al dictamen y que se pueda hacer la semana que viene. Muchas gracias, presidente. Gracias. Diputado López, usted me pidió la palabra. Gracias, presidente. Entiendo lo del correo electrónico, lo que quería explicar en ese sentido es que al correo electrónico se adjunta una citación. Las citaciones antes se mandaban en papel porque es una vieja costumbre que por suerte hasta los judiciales la van perdiendo, entonces uno tenía la notificación en el papel desde hace un tiempo y sobre todo con la pandemia se adjuntan las notificaciones. Por eso yo le decía informativa, porque en lo que se adjuntó, que es donde verdaderamente está la notificación, el correo electrónico es un medio para que llegue la notificación, decía informativa. Sí, 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 no, está saldado. Yo digo está saldado y le agradezco, presidente, el gesto en el mismo sentido que la diputada Penaca, pero para que usted nos entienda, dice, se cita reunión informativa a celebrarse el 24 de agosto. Poder eso. Sí, sí, cita el expediente, por supuesto, en relación a este pedido. Lo que está aclarando la diputada Penaca es que aunque dijera informativa al estar citado el expediente, el reglamento hubiera autorizado a que dictaminemos. Eso pongo mi duda, diputada Penaca, con todo respeto, si quieren lo conversamos después fuera de la comisión. De cualquier manera, para que no haya ninguna duda... Quiero hacer una pregunta a los funcionarios. Yo hice lo que hice y ya está resuelto eso. Así que la pregunta a los funcionarios, porque no vamos a hacer otra informativa, vamos a citar la semana que viene para debatir y dictaminar. Adelante. Está clarísimo. No, frente a la pregunta de la diputada Figueroa Casas, el señor Mitchell nos decía que el artículo 23 del proyecto cumple con el artículo 76 de la Constitución Nacional. Yo no coincido con esa visión, más allá de la posición que tengamos en relación a la posición final respecto de la totalidad del proyecto. Cuando delegamos, tiene que ser por tiempo determinado. Bueno, sí, acá hay un tiempo determinado, que es la duración, entiendo que del blanqueo, pero tiene que haber baremos, según creo que es el fallo camaronera patagónica de la Corte, y cuando uno piensa los baremos, la definición exacta, no se la podría repetir técnicamente, pero claramente son parámetros. O sea, la Constitución dice bases. Tiene que haber bases de la delegación. Entonces, cuando uno delega retenciones en el Poder Ejecutivo, dice, no sé, por ejemplo, ¿podrá aplicar entre el 5 y el 10? Entonces, me parece que la redacción de este artículo, si va a haber beneficios, como mínimo tendría que decir qué tipo de beneficios, una serie de beneficios con, no sé, una serie de topes o montos. Digamos, debería ser mucho más específico que una delegación en blanco, esto para mí técnicamente es una delegación en blanco por más que tenga plazo. Entonces, en ese sentido, como sugerencia o como comentario en relación a ese artículo que no estamos de acuerdo. Bien, dicho lo dicho, les pido nuevamente disculpas y quedaremos convocando para la semana que viene. Muchas gracias a los funcionarios por su presencia. Y buen fin de semana para todos. Y la Andricini, claro, 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 claro. Que bueno, si tenemos la posibilidad a través de Gonzalo o de nuestros periodistas, entrevistar a Jero o a la Andricini que fueron eje, sería, estaría bueno. Hemos escuchado palabra por palabra, concepto por concepto. ¿Qué significa esto de, si tengo plata afuera, ahorro propio afuera porque me da otra garantía o qué sé yo, tengo otra manera de construir mi capital, cómo se paga o cómo se deja de pagar los impuestos de esa moneda, ¿no? De eso se trata y lo que pusieron de diferentes bancadas, de diferentes puntos de vista con respecto al capital. Sí, a ver, tiene que ver con distintos activos que pueden ser inmuebles, monedas, cuentas, acciones, bonos, lo que fuera, que uno no tiene declarado. Obviamente en moneda extranjera puede residir afuera o puede residir acá y es ponerlo a disposición del fisco, obviamente con un estímulo de tributar menos o arrancar tributando menos con una alícuota más baja. Hay una progresividad en el tiempo, digo, en la medida que uno, desde que se pondría en práctica la ley, los primeros meses tenés una alícuota más baja, ya después corrido un plazo más. 5% para quienes se registren en los primeros 120 días. Ahí está, gracias. Y después va subiendo a medida que pasa el tiempo, como vos señalas, ¿no? Y acá un poco lo que está siempre en debate es... 20%, de 5 a 20%, ¿no? Es un estímulo, los primeros 120 días y después pasa de 5 a 20% y después es más todavía. No, 120 son 4 meses, perdón. 4 meses, sí. Pero polémico como todos los blanqueos siempre son el último. Ajá. ¿No? La historia de los blanqueos que ha habido varios en todos los gobiernos. Exacto. Siempre es el último, siempre es la última oportunidad de traer la plata evadida. Si no, la vamos a rastrear y la vamos a traer y vamos a cobrarte mucho más, muchísimo más. ¿Qué pasó con la... Lo que pasa ahora, la diferencia es que Sergio Massa hizo este acuerdo de intercambio de información con los Estados Unidos. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue un acuerdo que lo trabajó, no me quiero equivocar, el año pasado. El año pasado, sí. Ya se anunció. Y Estados Unidos se comprometió a dar información. Iba a empezar ahora en septiembre. En septiembre, sí. ¿No? A llegar información... Tendrían que dar información desclasificada. No recuerdo el dinero que está ya en cuentas. La sigla del equivalente a la FIP. ¿No? Creo que fue el convenio firmado. Claro. Y después también, en septiembre de este año, estaba la revisión del GAFI, que es... Bueno, lo que tiene que ver con lavado de activos. Se mezclan, se tocan, pero no son los mismos temas. Pero sí, a partir de septiembre debería haber... Pero tuvo media sanción lo del GAFI. Sí. Pero con esa información, ¿qué se supone que van a hacer? Con esa información se supondría que debería, como dice Guido, poder tocarte la puerta y decirte, señor Pablo Varela, usted tiene esto que no está declarado. Que obviamente, si te toca la puerta, vas a pagar mucho más, multa, penalidad, retroactivamente. Al que lo invocaron en España, estaba viendo un informe a Sabina. Millones de... ¿Qué tienen? ¿Pesetas? Ellos que no tienen más... Bueno, euros. Euros tienen. El hit que inmortalizó los problemas con Hacienda es el de Shakira, ¿no? Me dejaste la deuda de Hacienda. Ah, claro. Es perfecto lo que decís. De ahí Hacienda... Producido por Villarraba. Producido por Villarraba. Bueno, a ver. Bueno, Sofía Lorenz se fue a vivir a Suiza, porque al fisco italiano... Vamos con Gonzalo, que está ahí y nos da en vivo y en directo. Dale. Bien, Horacio, ha culminado aquí la comisión, pero no el movimiento en la sala 2 del anexo C, porque en estos momentos empiezan a retirarse los diputados, las diputadas. Recién se retiraba José Luis Gioja, por ejemplo, el diputado del Frente de Todos, al igual que la diputada Bertone, de Tierra del Fuego. Pero mientras, detrás mío, estamos observando, mientras Carlos Heller, el presidente de esta Comisión de Presupuestos y Hacienda, dialoga con los distintos legisladores y legisladoras después de lo que ha sido esta reunión informativa para empezar a conocer esta cuestión sobre la exteriorización justamente del ahorro argentino. Bueno, están en diálogo porque también, recordemos, tuvimos presencias muy importantes, como la de Carlos Castañeto, el administrador de la AFIP. Pero también aquí la cuestión importante es pensar ya la semana próxima en cuanto a la agenda legislativa con la posibilidad, al menos, de una sesión especial para el miércoles 30 próximo. Y con la intención, por lo que tengo entendido y por la consulta que pude hacer brevemente una vez finalizada la reunión, respecto a que se espera, aunque sea estar la puerta abierta, a que esto se pueda llegar a dictaminar la semana próxima. Me dijeron, tal vez, el martes no es nada oficial, no es nada confirmado. Horacio, usted sabe que en esto de los datos uno va preguntando, le pueden llegar a comentar algo, después ese algo se puede llegar a extender un poco más en el tiempo, pero por lo menos yo puedo venir y contarles que está la posibilidad, está la intención de que se dictamine lo más pronto posible este proyecto y por qué no pensar en que pueda estar en el temario de una próxima sesión especial. Así que, más que nada, estar atentos a la información que va ocurriendo en estas horas. Hay gente que uno va conociendo dentro de este ámbito. Yo sé que ahí Don Geller está ocupado hablando con otros colegas de la Cámara. Lo veo a su hombre de prensa también ir a y volver. Si tenemos la posibilidad de hacer un mano a mano, yo sé que usted ahí es un... Bueno, aquí lo tenemos a nuestro compañero Guillermo que está trabajando con toda la energía como siempre. Así que... Gran productor. Gran productor. Dale, le voy a mandar de parte suya. Muy bien. Bueno. Exactamente, un gran productor. Cuando vos lo dispongas. Dale, vamos y venimos. Como en oración nos acomodamos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Mirá. Ahí viene. Mirá Guillermo. Perfecto. Bueno, no, no. Exactamente, ahí viene. Sí, sí. Claro, hay que microfonear. No, vamos a correr para dejarle el lugar. Para dejarle el lugar, exactamente, a Keller. Sí, señor. Retorno. Sí, sí, sí. Lo están preparando. Lo conozco hace más de 25 años. Trabajamos en una empresa de comunicación. Él estaba produciendo otros programas. En esa época hacía infinito para el mundo y qué sé yo. Y Guillermo, gran productor, como Mabel y Cintia y todos y todas. Porque producir no es solamente una agenda. Es pensar la construcción de esto que... Porque una cosa es TikTok. Pongo a alguien que canta tiririrí, tarararar. Hoy mirá, tiririrí, o alguien hoy que se salvó de un incendio y lo pusiste a 15 segundos. La comunicación es apasionante. Nuestro oficio es apasionante. Es apasionante. Acá suceden un montón de historias y de ideas que circulan todo el tiempo. Pero armar la agenda es una cuestión. Y editar, ni le cuento qué le voy a decir a usted. O a usted que está buscando información para el fin de semana. Exacto. Porque hay algunos que te dan data y otros que después tenés que chequearla. Bueno, dale Gonzalo, cuando quieras. Vamos. Bien, Horacio, estamos junto al presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de aquí de la Cámara de Diputados de la Nación, el señor Carlos Heller, el diputado del Frente de Todos, a quien le vamos a consultar sobre todo, bueno, que nos explique técnicamente sobre este proyecto de la exteriorización del ahorro argentino. Pero sobre todo, teniendo en cuenta cómo vendrá un poco la agenda para la semana próxima, teniendo en cuenta que, le pregunto, ¿existe una posibilidad de que esto se dictamine en el pronto tiempo y que esté en la próxima sesión especial? ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes. ¿Qué es ya? Buenas tardes. ¿Quién está? Horacio ahí, ¿qué tal, Horacio? Hola, ¿cómo le va, Gélez? Muchísimas gracias, querido. Ahí la pregunta muy puntual de Gonzalo a propósito de fecha y después queremos hacerte, junto con Guido Braslac y Pablo Varela, un par de preguntas y te liberamos. A ver, decime. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ningún problema. A ver, fechas. Yo no tengo fechas de convocatoria de sesión y eso, digamos, lo resuelven las autoridades de la Cámara, en todo caso, en conversaciones con las autoridades de los bloques. Lo que sí vamos a hacer la semana que viene, una nueva reunión de la Comisión de Presupuestos. Previamente hay una reunión que se va a citar de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Educación para volver a tratar el tema de universidades. Y a continuación vamos a realizar una nueva reunión para tratar este tema de la exteriorización de ahorros, a fin de resolver cualquier cuestión, digamos, legal o reglamentaria respecto a su tratamiento. ¿Qué representa? Bueno, representa lisa y llanamente la posibilidad de que en el marco de los distintos convenios de intercambio de información que se han venido realizando, y sobre todo el intercambio de información con los Estados Unidos, la Argentina va a estar en condiciones de identificar y perseguir judicialmente a evasores que tienen dineros, en este caso concreto referido a Estados Unidos, pero la ley está referida en general a dinero que no está en la Argentina y que no ha sido declarado. Incluso podría estar en la Argentina, porque está incluida esa posibilidad, plata negra que está en el país, no salió y esto abre la posibilidad de que se exteriorice. ¿Qué es esto? Nada más que eso, la posibilidad de que pagando un impuesto determinado, que escala según la velocidad con que los evasores decidan incorporarse, queda normalizada su situación. Al igual que otras exteriorizaciones, están excluidos, en este caso, todos los que han tenido algún cargo público desde el 2010 en adelante, que no pueden exteriorizar, y bueno, hay una serie de detalles más que todos tienden a transparentar y que sea lo más equitativo posible. Algo que nunca es grato, porque los blanqueos son una suerte de perdón a quienes no han cumplido con la ley y que han evadido. Pero al mismo tiempo, abre la posibilidad de regularizar esta situación y sobre todo, insisto, y esto es fundamental, en un momento en que, como hoy se explicó ampliamente, el intercambio de información posibilita la identificación y la persecución judicial de aquellos que no se acojan a esta posibilidad de regularización. Estaba pensando, a medida que estás detallando, en un momento económico difícil, digo, pensar que tenemos una deuda sobre nuestras espaldas brutal. Y aquellos que no solo la gestionaron, también la evadieron, triangularon todo el dinero que se pidió, se manoteó, más las riquezas propias, que nadie quiere arrebatársela, arrebatársela. Pero hay tanta plata afuera de argentinos y argentinas que no declaran acá como la deuda que la paga todo ser que anda dando vueltas por la Argentina. La Argentina no tiene un peso en el central y los que la fugaron, se la tiraron afuera. Da una contrariedad en el corazón. Bueno, déjame corregirte. Por favor. Déjame corregirte. Creo que no está bien eso de que la Argentina no tiene un peso en el central porque acabamos de recibir un desempleo. Ah, claro. Bueno, lo que ayer se firmó. De las negociaciones que... Sí, sí. No, digo. Y además quiero decirte otra cosa de la que se dice poco, que ayer lo explicaba el Ministro en la conferencia de prensa, que en la última semana creo que las reservas vía liquidación de exportaciones, es decir, dólares que el central compró, el central no compra dólares, sino que son dólares que le liquidan los que exportan. Ahí va. Y que hubo entre lo que se exporta y lo que se paga de importaciones, un ingreso neto para las reservas cercano a los mil millones de dólares. Bueno, es un montón. Que no es un dato menor. Y también habría que decir en la misma línea que no es un dato menor, otra cosa que ayer también comentó el Ministro, de que el lunes va a viajar a Brasil para formalizar el acuerdo que se anunció desde Brasil para que el comercio bilateral pueda hacerse en Joan, sino en Dólar. Digo, todas las cosas que tienden... Bueno, viste hoy, Carlos, hoy lo de los BRICS, muy bueno lo de los BRICS. Claro, claro. Así es, muy bueno lo de los BRICS, aunque ya rápidamente algunos salieron a decir que si en el eventual caso que fueran gobierno, ellos no lo harían. Pero bueno, eso también te diría que sirve para que la gente entienda qué es esto cuando hablamos de dos modelos. Cuando nosotros decimos hay dos modelos, dos proyectos, bueno, está claro. Pero eso es un ejemplo fácil de entender para cualquiera. Pero quiero decir, porque todo el tiempo estamos hablando de las malas noticias y hay algunas buenas noticias que permiten pensar que hay mayor certidumbre en el futuro inmediato que puede ser que permita estabilizar también otras variables y dar un poco de tranquilidad a la gente. Un poco de tranquilidad. Bueno, acá te quiere hacer una pregunta Pablo Barilla. Carlos. ¿Cómo no? ¿Cómo le va, Carlos? Quería consultarle si tienen un estimado... Bueno, me alegro. ¿De cuánto recaudarían aproximadamente, bueno, de sancionarse esta ley y de ponerse obviamente en vigencia? No, el tema de las estimaciones sobre la informalidad son muy complicadas. Claro. Yo he visto números que dicen, creo que había una información no hace mucho del INDEC que hablaba de 420 y tantos mil millones de dólares de activos no declarados por argentinos en el mundo o en caja de seguridad. Ahora, ¿cuánto de eso se va a exteriorizar y demás? ¿Quién puede saberlo? Yo no tengo esa estimación. Se abre una ventana para que eso pueda suceder y todo aquello que suceda va a generar, por un lado, ingresos fiscales por esos tributos que se van a pagar, es decir, que va a servir para mejorar la situación fiscal y también de reservas porque esa exteriorización puede incluir... Hay dos posibilidades, con repatriación o sin repatriación. Pero aquello que sea con repatriación generará ingresos también de divisas. Así que yo no tengo estimación, no sé si el Ministerio tiene, pero también me parece muy difícil estimar, vuelvo a repetir, porque estamos hablando de conductas que deberían tomar una infinidad de actores que hasta aquí lo que han tratado es estar fuera de la ley. Lo que sucede es que en la medida que se le va cerrando las alternativas, probablemente esos actores decidan aprovechar la oportunidad. Hoy decía Castañeto, esta es una de las últimas oportunidades, o la última creo que dijo, porque lo que se ha avanzado muchísimo es en el intercambio de información. Y también en la introducción, creo que Castañeto hoy hablaba, de la detección que hubo este mes por parte de la AFIP de 222 evasores a los que se le detectó una suma importantísima de dinero afuera y a los que ya se lo está demandando judicialmente. Entonces todo eso tiene que jugar. Por un lado la presión que significa tener información y poder ir judicialmente, y por el otro esta ventana que le dice, bueno, aproveche y regularice, veremos cómo funciona. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? La pregunta es, dictamen, podría avanzar la comisión de presupuesto, ¿hay alguna expectativa, dado como todos los blanqueos siempre tiene una complejidad llevarlo adelante en la Cámara de Diputados? ¿Hay posibilidad, cree, antes del fin de año, de darle por lo menos media sanción? Yo creo que nosotros lo vamos a tratar rapidísimo esto, porque creo que es una necesidad del gobierno, yo diría que es una necesidad del país, y espero que hoy por lo menos, bueno, la oposición estuvo presente mínimamente, hubo creo que 5 legisladores y legisladoras de la oposición, pero también me parece que es bastante complejo ponerse en contra, se pueden hacer objeciones, se pueden sugerir cambios, pero votar en contra de un proyecto de esta naturaleza me parece bastante complejo, ¿no? Qué sé yo, cada uno, las decisiones políticas se toman en el ámbito de cada espacio, y yo no tengo que opinar, o no puedo opinar y no sé cómo opinar. Si no me falla la memoria, el blanqueo de la gestión Macri, el bloque del Frente para la Victoria, votó en contra, si no me falla la memoria. Sí, pero ahí había objeciones, no, 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 se votó en contra, pero había objeciones que tenían que ver con la posibilidad de los familiares de blanquear y demás, no era en contra genéricamente, sino en contra por la negativa de incluir una cantidad de cosas. Más aún, hay un aspecto que creo que está judicializado, si no me falla la memoria, que en aquel momento lo presentó Solart, que era diputado del Frente Renovador, que pusieron los votos para que se dictamine sobre la base de que se incluyó un punto que resolvía este problema de los familiares, y luego el presidente Macri lo vetó ese punto y quedó habilitado que los familiares puedan blanquear. Hagamos memoria, tengamos memoria completa. Sí, no, no, pero el Frente de Todos votó en contra del blanqueo en general. Sí, 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 pero porque... Digo, son difíciles los acuerdos. Que tienen que ver con eso. Pero digo, si, a ver, si Macri lo que quería, perdonarle la vida, perdonarle la vida a su familia... Ese era un aspecto. Y bueno, estamos en un... Yo estoy... A ver, entró después y lo denunció... Sí, sí, pero déjame complicar la idea. Creo que fue en la reglamentación que ingresó. Sí, yo estoy... En la reglamentación, ¿no? Vino después... Yo estoy... No, en la reglamentación se anuló lo que se acordó en la Cámara, justamente. Claro. El reglamentable por Ejecutivo se eliminó eso que se había acordado en la Cámara. Facilitó a través de la reglamentación que pudieran blanquear los familiares. Claro. Así es, así es. Pero... Que coja el poder, ¿eh? No, pero yo nada más a... A lo que voy es a la dificultad que tienen en avanzar los problemas en las cosas de los que... Pero me deja terminar la idea. Sí. Es que yo creo que sí, es difícil avanzar en las cosas de los blanqueos, porque uno siempre tiene un sabor amargo cuando trata este tipo de cuestiones. Porque estamos hablando del ilícito previo, que es la evasión. Estamos hablando de que no es la pobre vecina, la pobre jubilada, que porque tenía miedo de la devaluación, fue y compró unos dólares y los tiene guardados. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares que se han ganado en la Argentina no cumpliendo las leyes de Argentina. Claro. Entonces, claro que genera una cosa y cuando uno lo está probando, por eso estamos diciendo, mire, acá tiene una oportunidad, pero si no lo vamos a perseguir, porque hoy estamos en condiciones de tener la información. La información cambia la relación de fuerza entre el Estado y el evasor, porque si no hay información, si hay secreto, si hay secretismo, algunos bancos internacionales publicitan los servicios de banca privada y si usted lee los prospectos, dicen más o menos que son los que más garantizan la opacidad, es decir, que no se va a poder nunca rastrear dónde está la plata. Bueno, entonces acá lo que estamos yendo es contra ese mecanismo, por eso hoy acá se decía, tenemos ya intercambio de información con Caimán, con Bahama, etcétera, y entonces todo eso va cerrando el círculo y abriendo posibilidades de que todo eso tenga una buena solución y que la cosa mejore. Keller, gracias. Te agradezco un montón. Y celebro tu memoria. Qué memoria que tenés, la memoria, por muchos años. Gracias. Bueno, abrazo, chau. Chau, viejo. Bueno, querido Gonzalo, gracias por tu trabajo, gracias a nuestro querido Guillermo también, a las cámaras. ¿Me podés mencionar las cámaras? ¿Quién están? Por favor. Cómo no, este sí, Cristian D'Amico y Nico Spichulo están en estos momentos trabajando. Abrazo para ellos también y agradecimiento. en el móvil. Salute, ida y vuelta. Dale, muchas gracias, Horacio. Chau, viejo. Salute, como siempre. Adiós. Hasta mañana, Pablo Garila. Hasta mañana. Chau, viejo. Gracias. Nos vemos. Chau, no te vayas. Estás en Diputado Cero.